¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Maxi Vinil? Saludos y abrazos en estéreo, capítulo especial de Navidad en esta noche de jueves a una o dos noches de que sea Nochebuena. Ya hicimos el año pasado Last Christmas the One, ya revisamos en otro año a José Feliciano con Feliz Navidad, capítulos que están ahí y que pueden ir a revisitar en el archivo de Maxi Vinil y hoy vamos a hacer una canción que también marcó historia en 1984 y me refiero a Do They Know It's Christmas de Band 8. Aquí tengo el Maxi lanzado en 1984, Maxi, canción que daría a pie y la idea para que luego los gringos hicieran We Are The World. Ya les voy a contar esa historia. Band 8 no es este grupo ficticio, es un gran grupo de super cantantes que grabaron esta canción en noviembre, la verdad, del 84. Se lanza en diciembre de 1984. Todo nace cuando Bob Geldof, que era un cantante, es un cantante inglés que había sido vocalista de los Boomtown Rods, se junta con Mitch Earr, vocalista de Ultravox, para hacer esta canción. Todo a partir de un documental que exhibió la BBC en 1984, un documental que hablaba de la hambruna en Etiopía. Etiopía vivió un periodo de hambruna drástica, severa, crítica, entre 1983 y 86, más o menos. Y este documental, que fue emitido en varias partes en la televisión pública inglesa, causó mucho impacto. Muy comentado, se escribieron columnas acerca de eso. La verdad que en un mundo no tan globalizado como el de hoy, en que hay redes sociales en esa época, tener acceso a lo que pasaba en otros continentes, solo quedaba en manos de la televisión, y este documental causó mucho, mucho, mucho ruido de lo que estaba pasando en Etiopía. Así que a partir de eso, a Bob Geldof se le ocurre la idea de poder generar recursos para ayudar a la hambruna en Etiopía. Es ahí cuando contacta a su amigo Mitch Earr para proponerle esta idea de grabar un disco, y que ese disco y todas sus regalías vayan en ayuda a la hambruna en Etiopía. Eso era en octubre, estoy hablando de octubre del 84. Bob Geldof y Mitch Earr ya habían hecho esto antes, en un disco y en un concierto que se llama The Secret Policeman's Ball, que es este que tengo acá, que era un concierto que buscaba juntar recursos para amnistía internacional. Aquí juntaron a Sting, Jeff Beck, Eric Clapton, Phil Collins, en fin, discaso, este es un discaso también, se los recomiendo si quieren ir a escucharlo. Así que esto ya lo habían hecho algunos años antes, en 1982, para juntar recursos. Así que ahora dijeron, bueno, si hicimos este concierto, bueno, podemos hacer un disco. Así que lo que hizo este par de amigos y compositores y cantantes es empezar a reunir a grandes artistas ingleses para grabar un disco, una canción originalmente, un single. Al primero que llamaron, el primero que llamó Bob Geldof fue a Sting, a Simon LeVon de Duran Duran, y a Gary Kemp, integrante de The Spandle Ballet. De los tres dijeron que sí, inmediatamente, por supuesto que habían visto este documental en la BBC, así que todos dijeron, o sea, o sea, pero por supuesto, anótame, ahí voy a estar. Así que se dedicaron a, uno, por una parte, Bob Geldof a hacer la parte un poco más ejecutiva, ¿no? Y empezar a juntar a este lote de artistas que iba a grabar esta canción. Mitch Earr se dedicó un poco a armar la canción a partir de una letra que ya tenía Geldof, de una canción antigua que se modificó un poco, y el resultado fue Do They Know It's Christmas. Ellos saben que es Navidad, es el título de esta canción. Y lograron reunir a un lote increíble, que están aquí, en la contraportada. Esa es la fotografía, a ver si las voy a dejar ahí, si logran ver, pero se los voy a nombrar igual, porque es un lote impresionante los que se juntaron. Algunos nomás. Adam Clayton de YouTube, Phil Collins, Bob Geldof, por supuesto, John Taylor, Paul Young, Simon Lebon, Martin Kemp de Spandum Ballet, Jody Watley, Bono de YouTube, Paul Weller, James Taylor, George Michael, Mitch Earr, Gary Kemp también de Spandum Ballet, Robert Kulbel, Andy Taylor, Sting, Nick Rhodes, Bowie, Boy George, Paul McCartney. Una locura. Todos los artistas ingleses de la época, del momento, querían estar en esta grabación. Boy George lo nombré, ¿no? Sí. Así que todos dijeron, sí, obvio, por supuesto que sí, anótame. Y sucedió. La noche del 23 y 24, perdón, corrijo, 24 y 25 de noviembre de 1984, se juntaron todos en el estudio para grabar Do They Know It's Christmas. El resto, historia. La canción debutó el 3 de diciembre de 1984 en el número 1, directamente en el número 1 del UK Singles Chart. Estuvo ahí cinco semanas consecutivas. Fíjense que para enero de 1985, la canción se lanza el 3 de diciembre del 84, para enero del 85, o sea, 30 días después, la canción ya había vendido, el single ya había vendido 2.5 millones de copias, convirtiendo a este en el single que más rápido logró vender grandes cantidades en la historia del Reino Unido. Ese récord luego se lo quitaría Candle in the Wind en el 97 de Elton John, pero hasta el 97, este era el single que más rápido había alcanzado ese nivel de ventas. Se calcula que para 1989, 1990, Do They Know It's Christmas ya llevaba vendido 15 millones de copias. De verdad, uno de los singles más vendidos en la historia del Reino Unido fue número 1 en 13 países y cada Navidad la canción vuelve a sonar incesantemente en las radios del Reino Unido. Todavía no pueden lograr el récord de Last Christmas, The One, que es número 1 todos los años, pero la canción también, Do They Know It's Christmas, vuelve a estar presente todos los meses de diciembre en el Reino Unido. Además es una buena canción, me gusta, y se las voy a dejar hoy día aquí en Maxi Vinil. Mientras tanto, en los Estados Unidos, Harry Belafonte, legendario cantante norteamericano, ve lo que hicieron los ingleses, ve lo que hizo Bob Geldof y dice, ok, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y él reúne a Quincy Jones, Lionel Rich Michael Jackson y hacen We Are The World, pero esa es otra historia que ya está en otro capítulo también, si quieren visitar aquí en el canal de El Vinil. Así que vamos a escuchar, muchachos, en este especial de Navidad, a una o dos noches ya de Nochebuena, vamos a escuchar a Band 8 con Do They Know It's Christmas. Antes, desearles a todos los amigos de Maxi Vinil una linda y hermosa Navidad. Espero que tengan la posibilidad todos de poder pasarlo con sus seres queridos, con la gente que quieren, a los que están lejos de sus familias. Hoy la tecnología nos permite, de cierta forma, estar más cerca. Así que espero que sea una linda Navidad para todos. Gracias desde ya, ya siempre les agradezco a todos los fanáticos y a todos los que forman parte de la comunidad de Maxi Vinil por ser parte de ella, justamente. Hoy es una buena noche para regalar música, para regalar sentimientos, para regalar palabras, para regalar abrazos. Y esta canción es puro amor contenido en una canción justamente para ayudar a otros. Así que ya el solo hecho de tener esos ingredientes la hace notable. Gracias por venir, muchachos. Les dejo esta canción, ya saben, de regalo mis Patreons, que colaboran en www.patreon.com slash Maxi Vinil. Las dejo ahí en alta calidad. Gracias por venir, disfruten. Será hasta el próximo capítulo. Que tengan una muy, muy feliz Navidad. Vamos a escuchar a Band 8. Esto se llama Do They Know It's Christmas, sonando en Maxi Vinil. It's Christmas time, there's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish it. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy for your arms around the world. At Christmas time, but say a prayer, pray for the other ones at Christmas time. It's hard, but when you're having fun, there's no world outside your window. And it's a world of dread and fear, where the only water flow is, the bitter sting of tears. And the Christmas bells that ring there, all the clagging chimes will do. Well, tonight, thank God it's there instead of you. And there won't be snow in Africa this Christmas time. The greatest gift they'll get this year is life. When nothing ever grows, no rain or rivers flow. Do they know it's Christmas time at all? Here to you, raise a glass for everyone. Here to them, underneath that burning sun. Do they know it's Christmas time at all? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!